Y debido a la tensión para muchísima gente, a necesidades ciudadanas y también priorizando la salud de las personas usuarias del Recurso Humano Institucional, la Fiscalía General del Estado, realuda el trámite de constancia de no antecedentes penales, creando una única sede habilitada para este fin. A partir de hoy, 4 de mayo, y durante el tiempo que continúa la contingencia sanitaria, la expedición del documento se realizará en la unidad de análisis de información ubicada en el tercer retorno OSA Mayor, número 3, de la Reserva Territorial Atlixcaya, en un horario de 8 a las 18 horas. Se priorizará la atención de quienes ya tenían cita y se les contactará de acuerdo a los datos que otorgaron al registrarse. Los nuevos solicitantes deberán agendar en www.fiscalia.puebla.gov.mx y realizar el pago exclusivamente en el banco.